¿Usted quiere comprar una casa? O W2, tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco, su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras Surreacto Hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamenta, yo le encuentro en su casa y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carreras Surreacto Hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras Surreacto Hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! ¿Usted qué estaba pensando en vender su casa? Y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. ¡Sí! ¿Cómo lo escucho? Un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free. ¡Sí! ¡Cero dólar! ¡Gratis! Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. Hey, ¿usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. Sí, ¿cómo lo escucho? Un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free, cero dólar, gratis. Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, subredalto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. ¡Hey! ¿Usted quiere vender su casa? ¡Sí, usted! Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. ¡Sencillo! Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. Sí, como lo escucho, es un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free, cero dólar, gratis. Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. Hey, ¿usted quiere vender su casa? Sí, ¿usted? Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le pude ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. Sencillo. Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. Sí, como lo escucho, es un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free, cero dólar, gratis. Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora, pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corten! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez si se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta del banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez si se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security. Allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta del banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta, ¿cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta del banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez si se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security. Allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez si se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security. Allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta, ¿cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, ahí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayudas. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamenta, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, ahí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene presta vista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Aquí desde el cielo, le está hablando el realtor que más alto puedan ver. Estoy aquí en las nubes y desde las nubes voy a estar entregando la llave del sueño americano. Claro que sí, no soy Dios, pero sí le puedo hacer que su sueño de casa se haga realidad. Como voy a estar haciendo el sueño de unas personas que les voy a enseñar ahora mismo. Y por supuesto ha llegado el momento donde voy a estar desde el cielo aquí, y voy a estar entregando la llave a mis clientes y cumpliendo ese sueño americano que después de 16 años en los Estados Unidos, haber entregado tanto dinero en renta, ahora me da la oportunidad Dios y ella de darle la llave dorada. La llave que quiere decir el sueño americano, que uno llega como latino a este país y llega y da ese paso de tomar decisión de tener propiedad. Y hoy tengo el privilegio de enseñarle y mostrarle acá a esta familia que está teniendo posesión de su primera casa. Y miren qué hermosa ese jardín, miren esta casa qué hermosa. Y hoy tengo la oportunidad de darle la llave, no solo la llave dorada, sino también la botella dorada y el diploma dorada. Les presento por acá a Erika. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. Tengo esta niña preciosa. Hola, preciosa. Saluda, mi amor. ¿Cómo es tu nombre? Saluda. Melisa. ¿Melisa? Le está lastimando esto. ¿Melisa? ¿Y este, 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 qué estamos haciendo hoy aquí? En la casa nueva. ¿Esta es tu primera casa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo ya vas esperando por esta casa? Muchos días. Muchos días. Y cada día me estaba diciendo tu mamá que todos los días te levantabas y le preguntabas cuántos días faltaban. ¿Y cuántos días faltan? Pero ya ahora, mami. Faltaban tres, pero ya nos dieron la casa hoy. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? La llave, la llave dorada. Donde tu mamá va a tener su primera casa en los Estados Unidos. ¿Se la quieres dar tú? Gracias, mami. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Sí? ¿Te gustó tu casa? Dile gracias a Juan Carlos por habernos ayudado a agarrar nuestra casa. Gracias, señor. Me voy a ganar una nueva casa. ¿Te puedo dar un besito? ¡Ay, qué linda! Pues claro que sí. ¿Y cómo? Vamos ahora, Erika. ¿Cómo fue que nos encontraste? Y esto es gracioso porque les voy a decir cómo fue que Erika dio conmigo después de un año y algo, Erika ya había visto un video, fue un video como este, ¿verdad? Ya había enviado un video, ajá. Alguien o las fotos de nosotros de las casas y Erika equivocadamente tenía que llamar a un Juan Carlos y me llama a mí y dice, hey, Juan Carlos, estoy aquí afuera de la casa. Y yo le dije, bueno, ¿cómo? Porque tengo aquí la pintura, ahora me recuerda. Me decía, tengo aquí la pintura y que traje para el mantenimiento de la casa. Y le dije, oh, no sé, pero yo no creo que estamos hablando de la misma persona. Y gracias a eso, oh, se dio cuenta. Yo soy real estate, ¿no será que usted está llamando porque quiera comprar una casa o algo? Y se me, oh, sí, pero no, no es el Juan Carlos que está llamando, pero de hecho ya habíamos hablado una vez y le recordó a ella que tenía que comprar su casa. Porque la primera vez que me había llamado, creo que no estaba lista por el crédito. No, no estaba lista, hace como un año y medio que te veía contactado, pero me mandaste con Elvira y no estábamos listos todavía, no me deshice de tu número, lo tenía guardado. Entonces cuando quise llamar a Juan Carlos, que no eras tú, te llamé y me dijiste tú, bueno, pero ya que aprovechamos que estás hablándome, no quieres comprar tu casa. Y yo fue donde te dije, ok, pues no era la llamada para ti, pero vamos a ver qué se puede hacer. Y en menos de dos meses fue que... Wow, entonces, bueno, había problemas con el crédito, Elvira te dio las instrucciones paso por paso. ¿Elvira en ese tiempo te cobró algo por ayudarte con tu crédito? No, 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 no. Ella solamente me dio consejos de cómo poderlo mejorar, qué es lo que tenía que hacer para estar preparada para mi ley. Todo el año lo estuve trabajando hasta que lo logramos. Es cuestión de paciencia, es cuestión de querer comprar una casa y es cuestión de, bueno, esto es lo que tengo que hacer para comprarme casa. Hay que perseverar casa. Y bueno, aquí hoy le estamos haciendo entrega del diploma dorado. El diploma que da agradecimiento de nuestro equipo de trabajo por haber seleccionado a nuestro equipo de trabajo para poder entregarle hoy la llave, la llave dorada, la botella dorada también que está por acá. Hay que festejar. Hay que festejar porque este es un momento especial, un momento donde el latino que viene acá, y también tenemos acá a la mamá, ¿verdad? La jefa de jefas. La jefa de la jefa. Hola, ¿cómo es su nombre? María Teresa Pule. María Teresa, ¿cómo se siente? Mamá de Erika Gabriela Pule. ¿Cómo se siente hoy que su hija, después de haber estado aquí 16 años en los Estados Unidos, feliz, ¿le gustó la casita? Feliz de verla que ya tiene en su casa después de tanto tiempo. Me da mucho gusto. Dice, este año Juan Carlos hice realidad dos sueños. Primero, entrando el año, fue que le aprobaron la visa a mi madre y la pude traer. Fue mi primer sueño en este año y segundo es mi casita. Claro que sí, felicidades porque esa es la vida del latino acá en los Estados Unidos, donde las emociones se encuentran cuando tiene a su mamá acá, su primera casa acá en los Estados Unidos, se reúnen tantas emociones, ¿verdad que sí? Y esa es la vida de nosotros y Echalpa también tiene mucho éxito en el trabajo. Ya, es la mera mera ahí. Gracias a Dios. Ajá, ya. Dándole muchas ganas, nada es fácil. Acá estamos, hay algunos saludos por acá que nos están dando, déjame, déjame ver. Comen en tu casa, luchen, todo se puede. Dice Hansel, nos va a hacer llorar. Felicidades, dice Geraldito, Geraldito cubano, cubanito. Ajá. A Hansel también, Julieta Salazar, saludo también que está por ahí conectada. Ah, tenemos a Julio, Mari. Bueno, gracias y darle, denle, denle un hurra, darle, denle un apoyo, denle sus felicidades aquí a esta, a esta familia que después de 16 años está logrando ese sueño americano que es el de tener una casa. Déjame ver. Sí, dice Hansel, abrazos. Pues, pues sí, es un logro que toma, toma tiempo. Mira, ella no estaba, no estaba lista. Y bueno, mira, mira cuántos logros pudo hacer, lograr que su mamá viniera acá. Pudo lograr su casa, su primera casa acá en los Estados Unidos. Y bueno, aquí está, mira, de alegría, corriendo su niña. ¿Qué nos va a decir? ¡Gracias! Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los jueves, aquí tengo a Marta Torres, con su prestamita de confianza así. Y bueno, todos a las 12, como que empezamos, hemos empezado un poquito tarde hoy, pero bueno, porque estamos preparando y cocinando algo bueno. ¿Dónde? Y esto es lo que vamos a estar hablando hoy, el proceso de paso por paso de qué necesita usted saber a la hora de comprar una casa. Y recuerde, recuerde que si pone tres números del 1 al 75, se va a poder estar ganando muchos regalos, muchos regalos que trae Marta para hoy. Usted puede elegir, así que recuérdese que para elegir tiene que estar presente. Así que recuérdese estar, mantenerse en todo momento de este video y para que pueda aprender y también ganarse un regalo. Que tenemos muy buenos regalos hoy, perfectos regalos para este verano. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Como dice acá producción, compartir, bueno, lo decía él, me lo quito ahora mismo, pero decía compartir tres números. Ponga tres números del 1 al 75 y denle un like y comparte este video. Recuerde que podemos ver las personas que comparten el video. Bueno, entonces, ya veo que tenemos algunas personas ya conectadas y poniendo sus números. Así que, ¿qué nos dices? ¿Qué tienes para hoy para las personas, Marca? ¿Por qué nos enseñas qué van a recibir las personas? Hay unos regalitos que con muchísimo cariño he escogido para todas las personas que están conectadas en este video. Y, bueno, tenemos un juego de cubiertos para cuatro personas. Todo lo que es necesario para la cocina también, las cucharas grandes y todo, que uno a veces no encuentra algunas de esas cosas. Este set está súper completo. Unos vasos para, esos como con forma de piña me encantaron porque imagínate que estás ahí en tu piscina tomando el sol y algo refrescante. Y esa cosa de abajo que es el abrelatas, es un salvavidas completamente porque para aquellas personas que no somos muy diestras, usted pone la lata ahí y la abre. Y un juego de vasos también para esas bebidas frescas del verano. Qué bien, qué bien. Y pueden escoger. Oye, ese abridor de lata está súper, ¿sabes qué? Que yo venía de un país que con un cuchillo. Se lo enterraba, se lo encajaba. Se lo encajaba, me golpe de manotazo, pues así se abren las latas. Sí, así mismo. Pero este te facilita. Este es eléctrico. Yo lo vi por primera vez aquí en los Estados Unidos. Sí. Yo llegué y cuando vi que se abrió, uy, qué maravilla. Qué maravilla. Y las latas pesadas, yo no lo podía creer. Usted se lo puede estar ganando completamente gratis solamente con estar conectado, compartir este video, darle like y poner tres números del 1 al 75. Tres números. ¿Y quiénes tenemos aquí conectados? Bueno, bueno, manténgase, ponga sus saludos ahora. Producido, ¿me puedes poner tiempo de saludos por ahí? Vamos a saludar a ver quién tenemos por acá. Tenemos a Lady Caridad. Tenemos a Yelenis Moreno. Johander Morejón. Saludos. Ernesto González, Yelenis, ya había dicho, creo, Moreno Camilo. Heidi Alvarado, que siempre está con nosotros. Heidi ya debe ser, Heidi Alvarado debe ser como top fan, ya. Tenemos que ver cómo, no es esta, dice la producción. Oh, Heidi de Magallanes, es la que siempre está con nosotros. Pero bueno, está Lili, Lili Villalpando. Villalpando. Oh, Villalpando. Ok. Tenemos a Cindy Miranda, que puso su número. Heidi de Magallanes. Yo, yo, yo. Heidi, te confundí, disculpa por un momento. Es que, bueno. Silvia Becerra nos está mirando. Saludos. Saludos a todas aquellas personas que nos están mirando. Lili Villalpando. Bueno, ya puso su número ahí. Bueno, a todas aquellas personas lindas que nos están mirando. Y a los que no somos tan lindos también. Muy buenos días. Hoy vamos a estar empezando, o vamos a estar enseñando, el proceso de la compra de una casa. Aquí está Roberto Rodríguez Pérez. Bueno, el proceso de la compra de una casa. Hemos hablado mucho, pero aquí lo tenemos organizado, paso por paso, y bien pensado. Sí. Y cada vez lo vamos a poner mejor, mejor pensado, para que sea usted fácil, para que nadie le cambe. Cuente. Para que nadie le venga de cuento. ¿Tenemos aquí una luce? ¿Estamos bien? Entonces, bueno. Es importante los pasos. Dice Roberto, Roberto Rodríguez, RCC, y me puso el número de teléfono. Mira, a ver, por ahí producción. No entiendo, Roberto, qué significa RCC, pero me imagino... Re... 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 Call me? No sé. No sé. Reactor call me. Reactor call. Reactor call me. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre el proceso, como decía, y si producción me pone, por favor, a la una, a las dos y a las tres, la presentación de PowerPoint. Voy a decir de nuevo. ¿Cómo? La presentación de PowerPoint, dice producción. Ahora, ya, y no estaba el cable puesto en la computadora. Lo que vamos a compartir, le va a interesar a veces que asumimos ciertas cosas, pero aquí lo más bueno de esta presentación es que vas a ver los pasos. Pasos, exactamente, que usted tiene que saber, que tiene que preguntar, que tiene que buscar primero. Es algo que hemos puesto junto porque muchas veces nosotros pensamos que queremos comprar una casa, pero no sabemos por dónde empezar. Simplemente no tenemos ni la menor idea para cuánto podemos calificar. Así que en este proceso que les vamos a mostrar, viene paso a paso, ¿qué hago primero? Cuando estoy pensando en comprar una casa, ¿a quién voy a ver primero, verdad? Esto es muy importante saberlo porque a veces estamos completamente perdidos, no sabemos si el mercado está bueno, si está malo, si es buen tiempo, si es mal tiempo, cuánto vale la casa que me gusta, cuánto puedo pagar y cosas por el destino. Así que en este momento, bueno, en cuanto que nuestro... Ahí cuando la producción nos lo diga, producción ponme la cámara para los dos porque hoy producción recibe 100 dólares menos en su pago mensual porque la verdad es que, mira, tenemos una presentación que todavía algo está pasando ahí que no está conectada. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en vivo, pero en lo que producción encuentra la forma de conectar la computadora y para que ustedes puedan ver la presentación que teníamos hoy preparada para ustedes, pues entonces vamos a ver quiénes están poniendo sus números. Y dice Roberto, oh, mira, Roberto, esto es lo que decía, vamos a hacer unos saludos, vamos a poner sus saludos mientras que producción arregla por ahí. Y entonces... Bueno, aquí tenemos Roberto Carpet Clean en la compra de su casa. Le ofrezco 10% off en la limpieza de su carpet o piso. Pues mire, si está buscando quién le limpia la carpeta, pues aquí tiene a Roberto Rodríguez. Ahí, pues, utilice su servicio. Ahí, Roberto, pon tu página ahí. Y gracias por el descuento. Y ya sabe. Vamos a ver, Roberto, dígale ahí que el 10% de descuento es solamente a las personas que se conecten la directa. Lo está diciendo Producción que ya tiene la computadora. Está Neida, Neida Matos por ahí, saludos. Y está poniendo su número de teléfono. Ok, si usted tiene su propio negocio y quiere compartirlo acá, pues claro que sí. Llámeme, nos ponemos en contacto ahí, conéctese a la directa y ponga su anuncio. Nosotros también nos puede llamar, te podemos poner aquí un cartel. Un banner. Un banner acá de tu negocio. Estamos aquí para ayudarnos. Esta es la idea. Aquí somos latinos al igual que usted. Y venimos a este país a... Dicen que los judíos. Y esa es la diferencia entre los judíos, los chinos y los latinos. Correcto. Los judíos y los chinos, según he leído, la tradición es que se ayudan unos entre otros. Y si uno tiene un negocio, un judío va al negocio del otro judío y así es como se ayudan entre sí. Es decir, ¿para qué voy a ir a comprarle a otro mercado a otra gente que vende pan? Si mi amigo el judío vende pan, pues vamos a comprarle pan al judío. Ellos sí se apoyan así. Pues el latino a veces es lo que está el judío. Porque no hace eso. Como que no toma eso en consideración. Y esto es lo que le estoy diciendo. Ayude. Mi intención es ayudar, unificar al latino que llegue a este país. Porque tenemos algo en común. Todos nosotros los latinos que estamos aquí en este país, probablemente la mayoría de las personas que se conectan, están conectados aquí en este país. Y vienen de, por supuesto, de algún otro lado del mundo donde coincidimos en algo en común. Y es que venimos acá a echar para adelante, a ayudarnos unos a los otros, a buscar un mundo mejor. Y eso, eso se lo estoy proponiendo yo a usted ahora mismo. Ponca su producto. Por supuesto, llámeme, llámeme. Juan Carlos, mira, yo quiero promocionar mi producto de carpeta. Ahí tenemos a Roberto poniendo su número. Eso está muy bien. Llámenlo, Roberto, si después quiere le ponemos un productico acá de su carpeta. Y vemos cómo nos ayudamos unos a los otros. ¿Ok? Bueno, ya creo que producción está listo con la presentación. Hoy el tema va a ser de pasos. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la compra de una casa? Y entonces, producción, a la una, a las dos. Ya, a las tres. Y esa es la presentación, producción. Pantalla extendida. Pantalla extendida. Bueno, mira qué rico ahí. Como que pastalla extendida. En el mar, qué delicia. Yo ya quisiera estar allí con esas aletas también. Qué maravilla. En vivo, en vivo. Ok, pero aquí no estaba, no explícale porque producción ya tiene menos 100 dólares más. Ahorita se queda sin dinero. Ha venido a trabajar la mañana. Es que estaba en, es que estaba en una playa. Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Nunca todavía estaba de vacaciones. Y parece que producción, eh, eh, todavía está. Bueno, mira, explícanos qué nos traes ahí para las personas que están conectadas y se ponen tres números del 1-75. Los regalitos están divinos, un juego de cubiertos que a todo el mundo nos hace falta, más cubiertos. Unos vasos ahí para la piscina, con tapadera y toda la cosa. También tenemos el otro juego de todos los utensilios de la cocina. Este me gustó mucho porque tiene esas dos, lo que en México les llamamos los miserables, que agarran toda la comida, no dejan nada. Y el abrelatas, el abrelatas, que es una salvación para la cocina porque, para que no tenga que estar utilizando el cuchillo y a veces que no encuentra uno cómo abrir esas latas. Esa es una maravilla. Y el juego de vasos, que está buenísimo. Son, por ejemplo, que son 16 vasos de varios tamaños. También se ven frescos para cuando esté usted ahí en su terraza esta tarde. Ok. Pues esos son los regalitos, Juan Carlos. Ustedes pueden escogerlos. Por segunda vez, por segunda vez vamos a intentar, porque ya la producción ya tiene. Mira la imagen de playa que nos había puesto, porque él parece que todavía estaba en México. ¿A dónde fue que se llamó, producción? A Puerto Peñasco. A Puerto Peñasco. Bueno, mira, mira, muchas margaritas y mucha comida que parece que todavía está ahí. Pero bueno, entonces, producción, acaba de ponernos la presentación, por favor. A ver si, mira, ahí. ¡Wow! Ya, no, un aplauso a producción, que todavía está tomando margarita. Yo creo que la última margarita se la tomó antes de venir acá. Bueno, todo lo bueno tarda a veces, ¿no? No, no, sí, de todo. Así es la cuestión. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos para, y bueno, había unos comentarios que me gustaron, lo que estábamos viendo ahí. Dice Roberto, felicidad a gente emprendedora. Claro que sí, de eso se trata, caballero, de buscar gente emprendedora, gente que quiera echar para adelante. Hay mucha gente que están viendo esto y todavía quieren saber del chisme de la otra. Está en Facebook. Si usted no quiere saber cómo aprender, ¿es tan fácil? Nada más que le hace así para arriba al video. Porque aquí es para que aprende y que gane usted. Porque se va a estar ganando premios de gratis. Va a estar educándose de cómo comprar su casa, de cómo arreglar su crédito, de qué tiene que hacer. Hablamos de tantas cosas, de cómo es el proceso de un latino venir acá a los Estados Unidos y echar para adelante, de eso es este canal. De que soy, y no que somos personas igual que usted. Somos personas igual que usted. Pero tengo la suerte de rodearme de gente muy talentosa, de gente muy preparada. Y ese es el propósito, de compartir con ustedes toda esa información que hemos tenido de muchos otros clientes. Nos decía Solange Arzuaga, felicidades a Juan Carlos por su información. Pues gracias Solange, no la conozco, pero bueno, muchas gracias. Dice, sí, él inspira mucha confianza en su video. Gracias, porque bueno, ese es el propósito de ayudar más bien al latino, de ayudar a las personas que necesitan. Bueno, entonces dicen, el proceso de la compra en la casa. ¿Cuál es el proceso, Juan? Pues estábamos hablando hace rato de que muchas veces pensamos, cuando estamos planeando comprar una casa, la pregunta es, ¿con quién voy primero? ¿Al realtor o al prestamista? Porque toca mucho que las personas comienzan a ver casas, pero ¿con quién vamos primero? Sí, porque la idea, mira, y esto es lo que pasa, al principio usted tiene una idea en la cabeza, y usted está viendo un video como este, ahora mismo en Facebook, y usted se pregunta, bueno, yo quiero comprar casa. ¿A qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que ver? Y aquí entra la pregunta de que, ¿a quién ve primero? ¿Al realtor o al prestamista o al banco que está acá? Y es como la pregunta de... Del huevo y la gallina. Del huevo y la gallina. ¿Quién puso primero el huevo? ¿De quién ha sido primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Ok? Eso, en realidad, no tiene mucho que ver, pero le voy a dar algunos puntos que usted va a tomar sus propias conclusiones. ¿Ok? Y bueno, los puntos es que, bueno, hay bancos, hay bancos que tienen un tipo de préstamo, un tipo de ayuda que otros no lo tienen. Así es. Hay bancos que tienen bajos intereses, pero no tienen tipos de ayuda. Hay otros que se especializan en culinaria. Hay otros que se especializan en programas de ayudas de diferentes tipos. Y hay bancos generales que tienen un poquito de todo, pero a lo mejor no le da el mejor interés. Bueno. Así es. Cada caso es diferente. Es decir, usted puede tener mucho dinero ahorrado, pues le recomiendo a lo mejor un banco con muy buen interés. A lo mejor usted... Tiene muy buen crédito. Muy buen crédito. Pues a lo mejor entonces hay que ver cuánto tiene ahorrado. Porque hay bancos para todo. Muchas veces hay bancos con programas de ayuda, pero usted a lo mejor dice, no tengo nada ahorrado. Nada ahorrado nunca va a comprar casa. Así es. Entonces, hay programas de ayuda, pero tiene que ahorrar dinero. Y calificar. Y calificar, por supuesto. Los otros días me llamó un cliente diciendo, Juan Carlos, pero los llamé porque me dijeron que ustedes me iban a ayudar. Sí, pero nunca había hecho taxes, no sabía cuánto tenía de crédito. Y sí, bueno, hay un plan. Nosotros le ponemos un plan de acción, que eso para eso le digo, llámenme, porque ese... Y le felicito por haberme llamado, porque de ahí para allá, ese fue el punto de partido. Comienza a hacer las cosas, así es. Ahí mismo le dije, sí, sí, nosotros te podemos ayudar, pero tienes que tomar un plan de acción. O sea, mira, tienes que primero reportar los taxes. Sin taxes, aquí no puedes comprar casa. No. Pero bueno, de ahí el proceso lo vamos a ir enumerando ahora. Pero bueno, independencia de qué cosa... Si me llama a mí, primero le voy a decir cuál banco le va a servir mejor en dependencia... De su situación. De su situación, porque a lo mejor... Usted no tiene... A ver, tiene un poquito de dinero, pero necesita más dinero. Así es. ¿Ok? Entonces, a lo mejor lo que necesita es... Tiene dinero y tiene crédito, pero necesita el mejor banco para que sus mensualidades... Sean más bajas. Sean más bajas, ¿verdad? So, entonces, bueno, si me llama a mí, pues yo le puedo decir cuál banco si... Aquí ya tiene a un buen banco, con Marta. Ella, de hecho, es broker. Soy broker, ajá. ¿Qué cosa es broker, Marta? ¿Nos puede explicar? La gran diferencia es un broker, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes bancos. No trabajamos solo con uno. Y trabajamos basado en nuestros clientes. Si el cliente... Nosotros escogemos al banco de acuerdo al cliente. Así que hay personas que tienen situaciones, pues, muy diferentes. Una cosa que sí es muy notable con un broker, tenemos los intereses o los bancos que escogemos... Como tenemos una variedad de bancos, los intereses muchas veces son mucho más bajos que el resto del mercado. Porque podemos elegir, si usted tiene muy buen crédito, entonces lo ponemos con un banco que se especializa. Para empezar, solamente trabajamos con bancos que trabajan con préstamos hipotecarios. Solamente. No son otro tipo de bancos. Solo préstamos. Y, entonces, usted es la persona más importante y nosotros basamos el programa en usted. Entonces, si usted califica para muy buen interés, definitivamente un broker es su mejor elección. Y si no necesita programas de ayuda, porque esa es una gran diferencia. Como nosotros no somos bancos, sino que acudimos al banco, no tenemos programas de ayuda. O no le ayudamos a aplicar para este tipo de cosas. Eso solamente lo pueden hacer los bancos directamente. Entonces, nuestra especialidad también es préstamos que son fuera de lo común, ¿no? Como tú mencionaste hace rato que la gente tiene que tener taxes. Generalmente sí, pero también hay programas, como hablábamos anteriormente, que pueden calificar con sus estados de cuenta. Hay muchas formas de calificar. Pero, obviamente, por eso precisamente es importante saber en qué... ¿Quién es usted como cliente? Y Juan Carlos lo refiere a quien él considera que le puede dar el programa que usted necesita. Y esta es la cosa. Esa persona que me llamó me dijo, pero han hablado de estos programas de statement, de banco. Eso es un programa no tradicional. Y aquí le llamamos, ¿qué cosa es un programa tradicional y qué cosa es un programa no tradicional? Bueno, tradicional es para una persona normal. Que clasifica con todo. Que clasifica con todo. Tiene sus taxes, tiene buen interés y no necesita nada, ¿verdad? Eso es una persona tradicional. Es decir, inclusive puede recibir ayuda y aplicar por un FHA o un convencional que es un préstamo tradicional. Ahora, cuando es uno no tradicional, es como esto de los estados de cuenta. O sea, no van a ver sus taxes, pero por supuesto le van a subir el interés. Por supuesto su pago mensual va a ser más alto. Por supuesto usted tiene que venir con más dinero. O sea, no se piensa de porque, y claro está, de que a nadie le gusta pagarle de más a la diarrea. Todo el mundo entiende eso. Y eso, mira, díganmelo a mí. Yo al principio de estar acá, pensaba que era inteligente y trataba de hacer muchas deducciones en mis taxes. Y cosas que eran reales, no estaba haciendo nada ilegal. Sí, 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 correcto. No estaba haciendo nada ilegal porque hay muchos lupos y muchas deducciones que uno puede presentar. Como dueño de su negocio. Ajá. Y poner, mira, gasté, 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 gasté. Sí, es verdad. Ok. So, no está haciendo nada ilegal, pero no te da, con el salario que tú recibías, pues no te daba para la compra, para un refinanciamiento, para la compra de una casa. Solo que dejé de ganar dinero por creer que recibiendo, porque a nadie le viene mal 2,000 o 3,000 dólares más al final del año, ¿verdad? Claro que sí, en vez de pagar 10,000, ¿no? Exactamente. Sí, hay gente que recibe, hay gente que tiene que pagar, pero bueno, mientras menos pagar o mientras más recibo, pues mucho mejor. Y eso está claro, se entiende. Pero, al final, termina usted pagando más dinero, y eso es la parte que no sabe más mucho la persona, Marta. Sí. Termina la gente pagando más dinero por no hacer los taxes bien hechos. Y eso me pasó a mí, por ejemplo, por no tener, si yo hubiera comprado 5 casas, como la primera casa que tuve, pues ya hubiera sido como, ya tuviera un millón de dólares. Sí. Como así, como así, sí, claro que sí. Por ejemplo, la primera casa que yo compré, hace ya un tiempo allá, ya solamente por vivir esa casa, ya tiene 150,000 dólares de equity. 150,000. Y lo único hecho es vivirla y pagarla como si estuviera pagando una renta. Una cosa, le quiero que esté clara, en este país, en Estados Unidos, usted tiene dos opciones. ¿Cuáles son? O usted paga renta, o usted paga su propio mortgage. Ahora, si usted paga renta, usted está botando su dinero a la basura. Regalándosela a alguien más. Alguien, alguien, yo, por ejemplo, yo tengo una de las casas rentadas, y esa casa, yo estoy recibiendo dinero, pues, gracias a gente que no están capacitadas, o no atienden video, o no toman acción a la hora de comprar una casa, pues, siempre hay gente que, como uno se beneficia, o personas que tienen casa y la renta, se beneficia. Así que, usted elige en qué situación usted va a querer estar. Si usted va a ser la persona que le va a estar regalando dinero a otras personas, o usted va a ser el que va a estar del lado de acá, y va a poner sus casas a rentar. No sería muy lindo que usted tuviera, usted puede tener, ¿hasta cuántas son las casas que puede tener financiadas? Uf, 10 casas. 10 casas. 10 casas. Imagínese. Imagínese que usted tenga 10 casas, cuando se va a retirar, usted tiene esas casas pagas, se las pagó alguien, porque usted tiene un préstamo de 20 o 30 años, ¿verdad? Se las pagó alguien, y cuando se retire tiene 10 mil dólares. Vamos a decir que le renta por mil dólares cada una. Cada casa. Mensual. ¿Ok? Y 10 casas, bueno, estaría recibiendo usted mil dólares mensuales. Claro que llega a su sacrificio, lleva a hacer sus taxes bien hechos. Y bueno, de nuevo el punto que nosotros le estábamos hablando. Entonces, hacer sus taxes bien hechos, y como decía, hay dos opciones, o paga renta, o compra casa y paga. Usted es como si fuera una cuenta de ahorro a largo plazo, donde usted puede vender la casa y recoger un dinero. Si yo vendo mi casa, ahora tengo 150 mil dólares, que en ningún trabajo, en ningún trabajo se hace, así como, sin pensarlo y sin sudarlo. Así, por vivir la casa, pues uno va queriendo. Por eso mucha gente, los millonarios, los millonarios, todos tienen inversión en real estate. Por eso, ¿quiénes son todas estas nuevas corporaciones que han venido ahora como Open Door, OfferPath? OfferPath. Todos son, ¿quieres que le diga quiénes son esa gente? Esa gente son un conjunto de inversionistas, por decirlo, millonarios en otras palabras, que ya no están confiando en tanto en la bolsa de valores, y se están metiendo ahora en lo que es el real estate. Así es. Porque una cosa sí está segura, las casas, hay casas de 1940. Sí. Y todavía están ahí. Y van a seguir. Y todavía esa persona que le costó no sé cuánto la casa, la renta, y ¿dónde tú tienes eso mejor? En una cuenta de banco, en una bolsa de valores que puede subir y que bajar, la renta. Es segura. La renta, ponga 200 mil dólares en su banco, ponga 200 mil dólares en una bolsa de valores, y ponga 200 mil dólares y compre una casa. Una casa le va a dar mil dólares o mil doscientos, depende en qué lugar la está comprando. Y además, el interés que uno adquiere en una casa, el interés es el más bajo que va a obtener por un préstamo de ese tamaño. Porque como tiene la casa de aval, a usted no le van a prestar dinero, 200 mil dólares, si no tiene una casa. Entonces, imagínese que es el interés más bajo que usted va a pagar el préstamo de una casa. Ahora una cosa, sí le puedo asegurar, que usted de gratis aquí no va a durar mucho viviendo. Porque puede ser que usted viva con su mamá, con su papá, con su tía, que no es una mala idea, porque va ahorrando dinero para comprar su casa. Pero llega un momento que hasta ahí llegó. Ya, ya, ya. Entonces vamos a seguir con la presentación y la presentación, producción me pone la presentación. Entonces, vaya usted con el prestamista o vaya usted con el banco. Bueno, ya te digo, si usted va, por ejemplo, con Marta en estos momentos, me llama Marta primero antes que me llame a mí. A lo mejor usted no tiene el dinero ahorrado y no es el mejor banco para poder ir en estos momentos. Con Marta a lo mejor en los bancos que tiene Marta le puede dar muy buen interés, pero a lo mejor no son. Entonces, yo le doy el consejo, llámeme y yo le voy a decir, ¿qué banco es el mejor? De todas maneras, Marta tiene varios bancos donde puede estar ella haciendo shopping. Pues es una muy buena opción tener una persona que haga broker, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, lo primero que usted tiene que preguntar, y para saber si es un prestamista o un real estate que tiene que ir a ver, bueno, ¿cuánto es el pago mensual de una casa? Es que a veces no tenemos ni la menor idea, pensamos, ah, quiero comprar una casa. Y la primera pregunta que hacen todos los prestamistas, Marta, es ¿cuánto usted está dispuesto a pagar por su casa, verdad? Y también vemos todo eso porque una de las preguntas, yo siempre le digo a la gente, usted tiene que estar conforme con su pago porque no importa lo que el mercado haga, baja o sube, usted tiene que saber que ese pago lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿con qué pago está confortable? Es la pregunta. Pero esa es una pregunta que un poco que me da dolor de cabeza. ¿Y por qué digo esto? Porque usted me pregunta ahora, ¿cuánto usted se siente bien pagando? Y yo le digo, pues, ¿400 dólares te va bien? ¿400 dólares tú crees que pueda yo? Porque con eso yo sí me siento bien. Pero bueno, hay que ver la realidad y esa es la otra parte o la otra cara de la moneda. O sea, ¿cuánto están los precios en el lugar que usted está? No es lo mismo comprar una casa en Las Vegas que comprar una casa en California que cuesta en el doble o comprar una casa en otros lugares que cuestan quizás un poquito menos. Menos, exacto. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que ver entonces, y es por eso que, primero que vemos, el huevo o la gallina. ¿Quién puso primero? ¿Quién nació primero? ¿Quién llegó primero, verdad? El huevo o la gallina. Entonces, por eso es un conjunto donde yo, si ahora mismo usted quiere saber cuánto están las casas en el mercado, por qué precio, cuáles son las casas que me gusten, que me gustan. Bueno, bueno, esto que Marta nos trajo acá es un aproximado, y vuelvo a decir aproximado, y después le vamos a decir por qué, porque depende de muchas cosas, de muchos factores, y le vamos a estar hablando de esos factores pronto. Pero esto es un aproximado muy parecido a lo que usted puede estar comprando y cuánto tiene que estar pagando. Por ejemplo, una casa de 150 mil, ¿cuánto sería entonces, Marta, aproximadamente? Más o menos 900 a mil dólares, y ahorita vamos a ver en qué depende. Entonces, cuando uno dice, wow, uno piensa que va a pagar 500 dólares, pues una casa de 150 mil es un préstamo a 30 años, y su pago más o menos mensual sería de 900 a mil. Ajá, ¿y? Quiero más casa, quiero más casa, bueno, una casa de 200 mil, estamos hablando de un pago entre 1,100 y 1,400. A veces nos damos cuenta que no hay una gran diferencia en lo que es mi pago, entre una casa, pero sí hay una gran diferencia entre una casa de 150 mil y una de 200 mil. Eso es lo que, para que usted más o menos se dé una idea. Ahora, queremos un poco más casa, bueno, una casa más o menos de 250 mil, su pago mensual estaría entre 1,500 y 1,700. La diferencia en las casas es grandísima, a veces solamente son 200 dólares más, y usted entonces tiene que saber si puede pagar esa cantidad o no, pero imagínese, una casa de 150 o 120, que para empezar ya hay muy pocas, o están en zonas, bueno, que a usted quizá... Casi todas son cash. Y casi todas esas casas son cash, así es, es mucho para inversionistas que las... Ahí pusimos una que está más o menos fellita, no todas están así, pero... Hay muchas personas que me dicen, yo quiero una así, bien desbaratada para arreglarla. Y eso es lo que la persona a veces no sabe, que los bancos, no todos los bancos, pueden prestarle para casas desbaratadas. Ok, solo tendría que entrar a usted, clasificar para otro tipo de préstamo, y ver, porque no todos los bancos dan préstamo para casas en eso. Si usted va a aplicar por un FHA normal, pues no pudiera aplicar para este tipo de casas. Mira esa casa de 150 mil, pues está en muy malas condiciones, no pasaría un préstamo de casa. Pues no, a menos de que hiciera un préstamo como los que hablamos la semana pasada. Ajá, de que tiene que hacer un préstamo de rehabilitación. Por lo tanto, usted tendría que pedir dinero para remodelar la casa, por lo tanto, usted tendría que pagar otros intereses, enordarse con otro préstamo. Y bueno, nos está diciendo producción algo por ahí, digan si tienen alguna pregunta, escriben comentarios. Sí, claro que sí. Si tienen alguna pregunta, por supuesto, pues hagan la pregunta. Si están con algo que nosotros estamos hablando acá, les surge, o cualquier otra pregunta de cualquier otra cosa, pues déjenos saber que en el momento adecuado lo vamos a estar hablando. Así que si quieren, están libres, están en directo, estamos en vivo y en directo, así que hagan todas sus preguntas de que quieren saber. Entonces, bueno, ya saben. Y bueno, aquí pusimos casas bastante parecidas a las que están en los precios. Si quieres una casa de 150, bueno, quizás puedes encontrarte. Mira, hay trailers, hay trailers manufacturadas que, o sea, mogolones, que puede ser que, ¿lo dije la palabra mal? Mobile home. Mobile home. Pues manufacturada más bien. Bueno. Manufacture home. Manufacture home. Porque las mobile home son movibles. Son movibles. Y las manufacturadas están en su propio terreno. Sí, pero manufacturadas fueron mobile home que se convirtieron en manufacturadas en un momento dado. Puede ser. So, entonces, bueno, hay casas que se ven bien, pero ya te digo, son en comunidades, asociaciones, algunas tienen restricciones de edades, algunas no, pero bueno, no todo el mundo quiere vivir. Y dése cuenta que son casas que se pueden trasladar, las trasladan, compran el terreno de vez en cuando, a veces pasa eso, en comunidades donde compran el terreno, pero son, no es lo mejor. Y entendemos que, bueno, pero, es que... Depende de la persona. El que le gusta su sol celeste, el que le cueste, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, mira, aquí estamos hablando de que 200.000, dependencia de lo que vamos a estar hablando ahorita, puede estar una casa entre 1.100 a 1.400 y una casa de 250.000 puede estar entre, nos pusimos 1.500, puede ser hasta 1.400, depende de todo, de muchos factores que vamos a estar hablando ahorita. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienes que ver es, bueno, y en muchas veces, una persona dice, bueno, si yo puedo comprarme una casa de 200.000 y no hay mucha diferencia entre una casa de 150 a una casa de 200.000, lo que estabas diciendo tú ahorita. Sí, un par de 200 dólares. Pues vale la pena, pues entonces me compro una de 200.000, porque mucha gente dice, no, 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 mejor me compro una casa de 250.000, pero a nadie le gusta vivir en una casa de 150.000 y pagar. Recientemente tenemos ahora tú y yo un cliente, ¿no?, que comenzó pidiendo que nada más quería pagar 800 por mes. Pues cuando vio las casas de 800, dijo, mejor se me hace que vamos a hacer otro movimiento, porque no le ha convencido, ¿no? Él quiere algo más, ya pensando en un futuro y para su familia, empezó a ver que hay que aumentar el costo de la casa, porque una casa de 800 al mes, simple y sencillamente no sirve sus necesidades, entonces se están tratando de calificar para más, porque es una gran diferencia en la casa. Entonces ahora viene la pregunta, Marta, ¿de qué depende saber para cuánto clasifico? Dos cosas nada más, Juan Carlos. Dos cosas. Ingreso y gastos mensuales. Ingreso y gastos mensuales. Relación, ingreso. El crédito no tiene que ver, ¿para cuánto clasifico? Para el crédito también tiene que ver. El crédito es un factor, pero no tiene que ver para, así, ¿para la cantidad? Para la cantidad es su ingreso y sus gastos mensuales. Ok. Eso es para, lo del crédito se puede ir resolviendo, pero lo que usted gana es lo más importante, porque usted tiene un ingreso y usted tiene unos gastos mensuales, y de estas cosas va a depender para cuánto en sí califica, cuánto puede pagar. El crédito te va a ayudar en cuanto al interés, el pago mensual, cómo te va a quedar, y quizás muchas veces también te influye en que entres a un programa y de ayuda o no, y que te clasifiquen quizás para, bueno, el interés también depende porque a veces te hace, te pone un, te baja o te sube la mensualidad. ¿Cómo se le dice a ustedes? El DTI. El DTI. O sea, depende también del crédito. ¿Del crédito? Del crédito, mucho, porque un crédito de 580 va a pagar más interés, por lo tanto va a comprar menos casa, que un crédito mejor. Exactamente, entonces ahí nos faltó poner quizás el crédito, pero lo más importante, lo más importante, porque ya eso va a ser un poquito en menos, pero lo más importante es el ingreso y sus gastos mensuales. Y nos tenías un ejemplo, Marta, ¿verdad? Sí, por lo general el banco lo va a dejar utilizar del 33 al 50%, así como mucho, de su ingreso para el pago mensual de su casa. Entonces vamos a utilizar un ejemplo cuando dicen, bueno, pues yo gano tanto dinero, ¿no? ¿Para cuánto califico? Bueno, si usted gana 4 mil dólares, no califica para un pago de 4 mil dólares. Usted máximo podría calificar, vemos este ejemplo, si yo gano 4 mil dólares, el 50% de eso son 2 mil dólares, ¿no? Entonces eso sería lo máximo que usted calificaría. Ahora vienen los gastos. Esto es en cuestión ingreso. Y yo voy a refrescar un poquito porque me vienen tantos clientes que me han dicho, dicen, no, yo clasifico para mucho porque yo llevo 15 años en el trabajo. Y otros me dicen, no, yo tengo un crédito de 800, pues yo clasifico para más. Yo tengo que clasificar para... Y esto es importante, escuchen bien lo que está diciendo Marta acá, porque esto, parece o no, hay muchas personas que, por primera vez como yo cuando estaba comprando mi primera vez, y no, sino que empecé como real estate y tuve que pasar por varios prestamentistas para que me explicaran bien cómo es este proceso. Porque sí, vuelvo y repito, el crédito tiene que ver, pero como tal, como tal, el ingreso y sus gastos. ¿Ok? Y, bueno, entonces, bueno, vamos ahí, vamos ahí a... Y antes de venir al tiempo de rifa, porque lo está diciendo producción, el tiempo para rifa, pero bueno, no quiero terminar este ejemplo. Sí, porque esto es muy importante y una de las primeras cosas que yo siempre hago con los clientes, y los hago, hay veces que hasta informo de más, pero yo creo que un cliente informado toma las mejores decisiones. Entonces, siempre los pongo a hacer sus propios números, ¿no? A ver, usted gana tanto dinero, entonces el banco lo va a dejar utilizar hasta esta cantidad. A esta cantidad vamos a poner que fueron 2,000 dólares, que es lo que usted es el 50% de lo que usted gana. A esto le tenemos que restar las deudas que aparecen en su crédito. No vamos a restar lo que paga el celular, no vamos a... Nada de esas cosas que no aparecen en el crédito. Solamente las deudas que aparecen en su crédito. Un ejemplo de estas deudas son el pago del carro, siempre va a aparecer si usted está haciendo pago de carro, sus tarjetas de crédito, préstamos personales, arreglos que tenga como cuentas médicas, si usted hace unos pagos y ellos lo están reportando también en el crédito, también eso va a aparecer. Deudas estudiantiles, estas son muy, muy importantes porque a veces uno no cree que aparecen allí y aparecen. Y también muchas veces pueden aparecer deudas con el IRS o que usted haya hecho algún arreglo de pago. Siempre está todo eso reportado en el crédito. Entonces vamos a tomar lo que usted gana, vamos a dividirlo o a partirlo, ¿no? Al 50% y vamos a deducir todos esos pagos mensuales para poder saber realmente cuánto es el pago máximo que usted puede hacer de una casa. Y para eso vamos a pasar a la siguiente. Entonces, entonces la pregunta es, bueno, pues mucho rollo, pero ¿para cuánto califico? Pues mire, si usted ahorita está en un lugar donde puede tomar notas, ¿ok? Y está pensando en comprar su casa, haga la nota. Yo en este momento gano tanto dinero, voy a sacar el 50% y voy a deducir deuda de carro, 400 dólares. Tarjeta de crédito que debo, 3,000 dólares, pero mi pago mensual mínimo. Nosotros vamos a tomar los pagos mínimos que le aparezcan en el reporte de crédito. No si usted está pagando, si su mínimo son 100 y usted está pagando 300, muy bien, perfecto. Pero nosotros vamos a tomar los 100 dólares que aparecen como mínimo pago. Y también deudas de escuela. Entonces, haga esa suma y esa resta. Gano 4,000, 2,000 es el 50%, lo voy a restar 600 dólares y me queda un pago mensual máximo de 1,400. Y volvemos a las casas. Entonces, basado en el ejemplo que vimos hace ratito, ¿cuál casa, hasta para cuál casa califico yo? Yo creo que también hay que tomar mucho en cuenta sus necesidades personales porque nosotros tomamos el ingreso, el gross income, que es antes de taxes. Y muchas personas están en un tax bracket bastante alto y pagan mucho de taxes. Entonces, realmente, usted puede hacer las cuentas basado en su ingreso neto, ¿verdad? Para que usted realmente sepa si va a poder pagar confortablemente esa casa o no. No sé si te puedes devolver un poquito a la casa, una casa de 1,400 de pago, ¿verdad? Entonces, usted más o menos entraría en una casa entre 200 y 220,000 aproximadamente con esta situación, ¿no? Entonces, yo lo invito a que usted haga esa cuenta para que cuando venga a vernos como prestamistas, ya usted sabe más o menos para lo que va a calificar. Claro, eso es muy importante. Ya usted tiene una... Bueno, y es bien fácil. Fíjese como lo hemos dicho. En todo esto que le hemos explicado, usted tome para cuánto es que usted gana. Divídela entre dos y después reste las mensualidades que tiene como carro, casa. El apartamento no lo cuente, pues mi teléfono de Spring o de T-Mobile, eso no cuenta tampoco. Son cuentas como... Habíamos puesto ahí, son cuentas, la decía en la otra presentación, médica, cuenta de carro, cuentas médicas, cuentas estudiantiles, tarjetas de crédito, tarjetas de oportun... Oh my God, cada vez que veo pidiendo un dinero esto, que los intereses... A no ser que sea... A no ser que sea una emergencia. Una emergencia, no lo haga. No lo haga. No haga... No pida préstamos con intereses altos. Porque lo que va es a perder su crédito. Nos decía acá Solange, Arzuaga, ¿se puede comprar una casa con el crédito de dos personas? Es decir, mi hijo y yo. Claro que sí. Hasta cuatro personas pueden entrar en una transacción de préstamo. O tiene un máximo de cuatro personas. Sí, cuatro personas para una casa. Ahora, yo creo que antes de pasar al tiempo de rifa, que ya producción nos está diciendo rifa, rifa, rifa. Bueno, ponga en cartera ahí, profesión, para que ya te vean ahí bien grande. Pon rifa ahí, que vamos a pasar. Pero yo creo que Solange a lo mejor está confundida. Vuelvo y repito, el crédito, y eso es otra persona. No, yo no trabajo, pero mi esposo sí. Y yo tengo buen crédito, pero mi esposo no. Entonces, Solange, tienen que tener todos los requisitos. Las dos personas tienen que estar trabajando. Las dos personas tienen que tener buen crédito. No es que tengan, por lo menos siempre de las dos personas van a tomar el más bajo. Entonces, las personas que van a clasificar, si vas a buscar a alguien como co-signer, tienen que tener todos los requisitos. Y bueno, rapidito, ¿qué cosa es un co-signer? Es una persona que te puede ayudar. Vamos a decir que usted a lo mejor gana bien poquito y dice, bueno, ya por lo que dice Juan Carlos ahí, yo no puedo clasificar, pero usted puede buscar un co-signer. Vamos a decir que usted gana 10 pesos la hora y tiene una persona, un amigo, el novio, la novia, que gana 10 pesos también igual que usted, ya son 20. El roommate dice, bueno, vamos allá, nos cansamos. Vamos a pagar renta, mejor vamos a comprar. Nos cansamos de estar rentando, póngase de acuerdo, porque no hay peor cosa que votar tanto dinero. Ya llevo todos los meses, bueno, nos ponemos de acuerdo usted y yo, Marta. Como estamos cansados de rentar, vamos a ver cuánto nos hace falta. Llamen a Juan Carlos. Vamos a llamar a Juan Carlos a ver cuánto nos hace falta, cuánto podemos reunir entre los dos. Y ya, en vez de estar haciendo roommate para pagar y regalarle dinero a otra gente, pues nos hacemos nosotros. Y a lo mejor hasta buscamos ustedes el cuarto para rentarle a otra persona y que nos ayude a nosotros. Correcto. ¿Me entiendes? Eso es lo que tiene que usted está pensando. Entonces, bueno, ahora sí creo que llegamos al momento de rifa. Si usted no ha puesto los tres números del 1 al 75, por favor, ponga los tres números del 1 al 75. Y van a estar recibiendo algunos regalos cortesía de Marta Torres. Entonces, bueno, ¿lista, Marta? Lista. Entonces, bueno, manos a la obra. Saludos, saludos. En lo que Marta le da, yo le voy a estar dando algunos saludos. Vamos a ver quién está por ahí. Junaisi Aguilar. Saludos, Junaisi. Wendy Aguilar. ¿Serán familia? Aguilar. Todos son. Wendy Aguilar y Unaisi Aguilar. 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 Oh, Aguilar. Aguilar, entonces. Rosy. Rosy. Esto. Toda la familia Aguilar. Sotelo. Solange Alzuaga. Oka. Muchas gracias y bendiciones. Pues gracias a ustedes por estar conectada. Haos. Haos Flovey ganó también premio. Heidy Araceli. Edna Navarrete. Saludos. Bueno, ahí todas. Cindy Miranda. Solange. Bueno, todas aquellas personas que están. Zaira. Zaira Giselle. Está conectada. Pues bueno. Ahí mi saludo. Entonces vamos. Vamos a los regalos. Vamos, vamos, vamos. Producción. Pasa. Marta, pasa por allá. Vamos a darle la vueltita a esto que está tardándose. ¿Ya pusieron sus números? ¿Ponan sus números? Creo que sí. Andrés. Andrés. Que puso su número. Eloy. Eloy. Adeyano. Elizabeth. ¿Qué tengo que ello? Listo. Sale el ganador. Vamos a ver. 32. 32. Haydi Alvarado. Felicidades. Un aplauso. Un aplauso para Haydi Alvarado. Vamos a ver si Haydi Alvarado. Uy, la cámara se... Haydi Alvarado. Vamos a ver si está. Pero recuérdense que si las personas ponen sus números y se van desprogramando. Pues entonces tenemos que hacer un corteo de 1 a 10. Y el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Pues entonces lo tenemos que pasar a otra persona. Entonces vamos a ver. Está... Oh, la Haydi Alvarado está ahí. ¿Qué va a querer? Ahí al cañón. Entonces Haydi, ¿qué vas a querer? Pongo de los regalos por acá, producción. Para que Haydi a ver qué tiene. Oye, esto fue rápido. Pum, pum. Pum, pum. A lo que venimos. Ajá. Para que es demorar. Haydi, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta, Haydi? Los potos que parecen piña. Están divinos. Los abridores eléctricos. Los vasos. El juego fresca. El juego de cubiertos. El juego de cubiertos. El utensilios de cocina. El juego de cubiertos. El juego de cubiertos. ¿Qué te gusta, Haydi? El juego de cubiertos. El juego de cubiertos. Haydi, rapísimo. Puso yo aquí, pero ya le pones a una mujer. Cuatro cosas. Y se demora muchísimo. Demasiadas opciones. Y ahí se puso a pensar, ay, mi madre. Eso es como las personas que tienen cinco muda ropa. entonces se le pone aquí, ¿qué me pongo? la roja, la amarilla la abrelata la abrelata el black black deck el opener ahí Roberto yo creo que coincide conmigo puso una carita ahí yo creo que sí por eso, mira yo para todos los trajes que yo uso tengo como 15 trajes de Marta pero para no estar en esa yo los pongo uno atrás del otro y al que le toque, le toca yo no ando eligiendo el que le tocó hoy pero es que tú eres hombre y además hay algo de ingeniería pues entonces dice Heidi adorado, sí, ese felicidades enséñale qué fue lo que ganó ay, la maravilla facilita muchísimo la vida esto es para las personas que le gustan mucho latín y eso es como la es como la tercera maravilla del mundo el atún las latas estas de salsa roca la sabía esto aquí está con mucho gusto mucho querido de verdad es que está con ahí tenemos una persona conectada como uniforme medic del valle me imagino que tiene que ser como un tipo de negocio pues ponga cuál es su negocio uniformes vende uniformes qué es lo que vende pues póngase somos latinos ayudamos unos a los otros pues felicidades entonces bueno Eddie bueno, sabes lo que tienes que hacer dice Solange felicidades a los ganadores así me gusta solidaridad sí, que se alegren por otros muy bien entonces bueno producción entonces saltamos de nuevo a continuar a lo que estamos hablando porque aquí en este programa usted va a aprender y ganar ¿por qué no? porque si está ahora en Facebook no hay nada mejor que hacer porque si está conectado en Facebook es porque tiene un tiempo de relax así es no es mejor que convertir el tiempo de relajación en tiempo de aprendizaje y de educación ¿verdad? muy bien muy bien ahí entonces pasamos de nuevo producción a la presentación que teníamos sí y si tienen alguna alguna ya le dice a la una a las dos y a las tres entonces bueno espero que haya quedado claro que es la cuando nosotros como prestamistas mencionamos una cosa que se llama DTI DTI quiere decir Debt to Income Ratio esto es algo que a veces se nos sale no nos damos cuenta que la otra persona no lo sabe pero básicamente es su ingreso en relación a sus gastos o sus gastos en relación a su ingreso y por supuesto que es el banco y esto es lo que quiero que usted entienda el banco no le va a prestar todo el dinero que usted gana porque usted tiene que ir de vacaciones usted tiene que comprar comida usted tiene que comer pagar sus viles pagar los viles el banco entiende que no puede prestarle quizás más del 50% ese fue el problema que hubo durante la recesión porque no pedían absolutamente nada a los bancos bueno podemos hablar años de eso pero cualquier persona en aquel entonces que tenía un crédito bueno calificaba y no le pedían básicamente nada más era facilísimo y la gente podía inventar que ganaba lo que quisiera nosotros siempre verificábamos de todas maneras algo para no poner a las personas en una mala situación pero había gente no no si yo califico para 600 mil pues la verdad es que pocas personas aquí en las vegas califican para 600 mil verdad pero en aquel entonces eso era el problema y es muy bueno que usted si califique para lo que realmente puede pagar para que no esté después que no pueden hacer los pagos de la casa o sea anteriormente los pagos eran irreales 3, 4 mil dólares mensuales y pues eso realmente es el sueldo de la familia completa muchas veces entonces este si usted hace esta suma usted sabe que usted puede pagar este pago mensual y además es una para usted basado en su trabajo por eso le piden dos años de historia para saber que continuidad ha tenido ganando ese dinero y si puede pagar esta cantidad mensual y usted también de su parte le conviene hacer sus cuentas y decir esto es mi pago con el que estoy confortable y lo que puedo pagar verdad así que esta suma es básico para comenzar a buscar una casa entonces bueno seguimos con y nos dice mira por acá un comercial un pequeño comercial uniformes médicos del valle dice que parece que esto es lo que ellos ofrecen uniformes médicos scrubs para profesionales del área de la salud médicos enfermeros terapeutas odontólogos ahí tenemos ahí conocemos un cubano que hizo su clínica y necesita esto posiblemente sería muy bueno ofrecerlo y así se ayuda a unos a los otros de ese tipo de productos y no sabe cuántas personas pueden estar viendo este show que trabajan en estos fields entonces ya saben que ahí está la página de uniformes médicos del valle pueden estar y si tiene su negocio y usted que es lo que hace tiene lava carro tiene su negocio de limpieza póngalo ahí póngalo ahí vende comida póngalo porque vamos a estar ayudando a promocionar su servicio o negocio entonces bueno seguimos acá con el proceso de la casa y habíamos visto ya que para una persona que gane 4 mil dólares con el 50% pues estaría ganando como uno podía utilizar 2 mil después de sus deudas si tuvieras un carro de 400 tarjeta de 100 y deuda de escuela de 100 pues entonces una deuda de total de 600 dólares pues en total un pago de 1.400 es lo que puede él afrontar y entonces un pago de 1.400 sería una casa entre 200 220 mil así es eso es lo que vimos anteriormente para aquellas personas que se están conectando pasos ahora vamos a hablar de pasos para la compra de una casa sí muy importante como dijiste esta persona que te llamó que a veces no sabemos por dónde empezar pues comienza llamando a su realtor de confianza o a su servidora pero estos son pasos que usted simplemente puede seguir muy bien dicho Juan Carlos que sin dinero cero dinero realmente no puede comprar una casa porque necesita algo de gastos ¿no? entonces y además las casas tienen consecuencias obviamente cuando uno compra la casa pues no nada hay que hay que hacer una cosas ¿no? también hay que amueblarla posiblemente y uno va a necesitar dinero para todo eso hay que poner los pies en la tierra saber que sí vamos a necesitar ahorrar dinero para comprar la casa aunque usted califique para un programa de ayuda de todas maneras necesita algo de dinero entonces ahorrar dinero sería su primera opción no piense que comprar una casa aunque no tiene el dinero si quiere estar llamando pues puede llamarnos porque no solamente a veces es el dinero sino que a lo mejor es el crédito esto y lo demás entonces lo vamos a ayudar le vamos a decir mira no haga trabajo a mí usted no me tiene que pagar a mí como real estate no tiene que pagar y la consulta es gratis y a Marta la consulta también es gratis así es llámenos y nosotros vamos a estar diciendo mira esto es lo que va a tener que hacer entonces cuando ya tenga dinero pues ya a lo mejor tiene que no voy a hacer que espera seis meses que tenga el dinero y entonces después vaya a verme y entonces ahora tiene que esperar otros seis meses por el crédito entonces llamar es lo primero pero bueno ahorrar dinero mantener un buen crédito por supuesto lo que estamos hablando haber trabajado haber trabajado dos años consecutivos comprobar que ha trabajado dos años consecutivos en este país también es importante vamos a hablar en cosas generales haber reportado sus taxes si usted trabaja por su cuenta o tiene su propio negocio cuando reporte sus taxes que le dejen un ingreso suficiente para que usted pueda pues comprar una casa porque cuando pone deducciones y deducciones y ganó 50 mil dólares y termina con un ingreso de 5 mil pues eso es lo que ganó en todo el año de acuerdo al banco eso es lo que el banco va a ver verdad así que ustedes tienen que poner en su income tax suficiente ingreso para que usted pueda calificar como si usted trabajara no sé para un empleador y ganó 25 mil dólares y es la casa que usted quiere comprar basado más o menos mil dólares al mes bueno pues tiene que reportar eso y va a tener que pagar algo de taxes ¿no? depende de cómo hagan sus taxes y lo otro muy importante educarse sobre el proceso de la compra de una casa y enterarse si es un mercado de vendedores o de compradores y usted felicidades a todas aquellas personas que nos están mirando en este momento profesor me puedes poner todavía no hemos llegado a la última hora nos puedes poner aquí pero por el freno chiquito en este lado aquí ahí 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 para que la gente me vea cuando está hablando pues ahí la última oración después que irá de ahí eh so usted puede educarse educarse felicidades a aquellas personas un aplauso para todas las personas que están mirando en este momento porque ese es el primer paso educarse saber que tengo que hacer para comprar casa yo sé que a lo mejor usted ahora no está no sabe el proceso su salario a lo mejor su ingreso no es el mejor pero puede pensar ya se da cuenta qué cosa es un cosainer no sabe utilizar un cosainer bueno muchas cosas no verdad felicidad a aquellas personas que se están educando en este momento ahora qué cosa es un mercado de vendedores o qué cosa es un mercado de compradores en este momento estamos en una transición de un mercado de vendedores a un mercado de compradores ¿cómo que una transición? bueno primero ¿qué cosa es un mercado de vendedores? pues simplemente es cuando el vendedor tiene la mayor ventaja ¿y cómo así? bueno es que cuando hay pocas casas y muchas personas que quieren comprar casa pues entonces yo me voy a dar el lujo de vender mi casa a como yo quiera y si quiero hago reparaciones y si no no porque de todas maneras si tú no la quieres la quiere alguien más ¿entiendes? entonces eso es un mercado el año pasado precisamente es tan cambiante el año pasado fue de vendedores fue uno de los años más de vendedores que nunca entonces ya te digo las casas las ponían la gente le ponía 5 mil 10 mil dólares por arriba del precio de la casa tuve un comprador que dio 15 mil dólares por arriba del precio y no lo aceptaron te puedes imaginar no sé cuánto dio el otro pero bueno era cuando el tema de los 20 mil el programa de los 20 mil del año pasado bueno un desastre pero bueno con ese desastre muchas personas pudieron comprar hacer sueños en realidad mucha bendición porque pudo ayudar a muchas personas que tomaron provecho de este programa ¿verdad? así es entonces bueno por ende un programa de una temporada un mercado de compradores es cuando quizás haya muchas casas y pocos compradores y entonces tengo para elegir qué casa me voy a comprar así es mucho inventario poca demanda pues entonces los precios tienen que bajar como ahora hay algunas contribuciones no todos está en una transición y esto es como todo porque y muchos prestamistas no te estoy diciendo que es tu caso Marta pero muchas prestamistas dicen no estos son tu down payment y los costos de cierre lo puedes negociar con 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 el real estate con el real estate entonces vienen amigos bueno regóceme los costos de cierre y esto es como todo si se puede negociar fíjese si se puede negociar y en este momento pues es un buen momento para negociar o se te está llegando ese momento pero esto es como todo si a usted le gusta una casa buena bonita y barata lógico que a todo el mundo le va a gustar una casa buena y bonita y barata ¿verdad? una casa que está con todas esas buenas cualidades cinco estrellas y usted si le pone cinco mil dólares por abajo o tres mil o dos mil y viene otro que dice bueno yo al menos le voy a dar lo que están pidiendo y viene otro que dice y viene otro que dice pues yo le voy a dar mil dólares por arriba o dos mil o tres mil entonces ahora póngase usted en los zapatos del vendedor por supuesto que la persona que me dé más dinero la persona que me pida menos es con la persona que yo se la voy a vender o sea las casas buenas y bonitas baratas yo le recomiendo que esas son una de las casas que usted no va a querer negociar pedir costo de cierre sin embargo fíjense las casas que llevan uno, dos, tres meses en el mercado esa sí es una buena candidata para que usted pueda negociar o sea si a usted le hace falta de plano ese dinero pues entonces no vaya pensando en que voy a buscar la casa más bonita sino que voy a ver qué casa me va el dinero ¿ok? entonces vamos a pasar a la próxima que dice Marta ver casas obtener una preaprobación de un banco para saber realmente para cuánto califica y va a reunirse con nosotros para ver esos números que vimos anteriormente entonces nosotros hacemos un análisis completo de lo que viene siendo cuánto gana cuánto le aparece en su crédito cómo está su reporte de crédito cómo están sus fondos su dinero que haya estado en el banco por suficiente tiempo porque también eso tiene que ver que el dinero que usted esté ahorrando esté en el banco por 60 días también es muy importante para que usted haga el pago de su enganche de sus costos de cierre el dinero tiene que venir de un lugar de una fuente que sea comprobable ¿verdad? así sea un regalo de un familiar o sea dinero de usted ese dinero se tiene que comprobar de dónde viene entonces en este análisis nosotros revisamos todo eso pasamos su caso por el sistema del banco para poder obtener una preaprobación basado en la información que ya usted nos provee ahora el otro plazo sería ver casas en el rango de precio para que usted califica por supuesto hay muchas personas y esto pasa mucho todo el tiempo quiero comprar casa pero si no me la enseñan no te la compro y la persona todavía no sabe si clasifica todavía no saben casi y entonces dice llévame si me lleva no funciona así y muy pocos realtos que van a estar disponibles para enseñar una casa si usted no está clasificado porque para qué vamos a perder una casa de 300 mil si usted a lo mejor no llega ni a 200 y usted no quiere perder su tiempo tampoco entonces edúquese en el proceso de bueno estoy clasificado para tanto cuánto pago y a eso es lo que voy a ver y a la otra parte elegir un buen realto miren lo que le voy a decir modestia aparte no no en realidad no 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 voy a hablar de mí no voy a hablar de mí y esto es por supuesto que usted puede elegir a cualquier real estate pero en este momento hay de 14 mil a 18 mil real estate en Las Vegas pero está el el cantinero está el back tender que hace sus tragos y en su tiempo extra pues vende su casa está el housekeeping que también también está haciendo su real estate pero es que el real estate gana según su transacción pero dice bueno yo no quiero perder mi seguridad mi trabajo y bueno está en ese tipo de real estate y está la persona que no se vende no estudia ya hizo su licencia me dedico a esto pero estoy empezando en este proceso es como ubíquese cuando usted va a operarse es una decisión importante ok y entonces usted tiene a su hermano ahí que acaba de graduarse con título de oro pero es su primera vez que va a picar con quien usted va a querer con su hermano con su mejor amigo o usted se va a dejar picar con una persona que lleva mucho tiempo bueno lo mismo con el real estate como ese anuncio que sale just ok is not ok just ok is not ok tiene que ser lo mejor claro que sí búsquese una persona con experiencia que sepa como está el mercado que sepa bien el proceso que usted haya visto que otras personas hayan comprado lo hayan recomendado eso es lo que le recomiendo un buen realtor y si ha visto alguna de las personas que han comprado con nosotros y le ha gustado lo conoce fue bien el proceso se dio cuenta que yo no le pagué para que pusiera ahí que me recomendara el video bueno entonces pues entonces le pudiera brindar de mi servicio y le agradecería que usted me recomendara a otra persona o viniera usted también a ver como pudiera yo ayudarle a comprar su casa y por último entender los procesos más importantes ahora sin producción me puedes quitar para poder ver la última oración entender el proceso más importante en el contrato de compra y venta y esto es un proceso uy mi madre yo creo que teníamos que haber hecho esto en dos sesiones no creo wow porque esto es el proceso de la compra de la casa es bien bien grande y extenso y bueno que te parece si dejamos este proceso para otros a ver aquí está el proceso lo voy a leer pero lo voy a explicar uy no es muy grande ya lo que queda estas dos slides es para otro proceso si yo creo que si podemos extendernos en esto vamos a estar viendo en el próximo programa preguntas cuando aplicar para el préstamo hipotecario es decir que tiene que preguntarle a usted a su prestamista para cuando va a modificar y después vamos a ver entender los procesos más importantes de un contrato de compra y venta cuando ese papel ese documento son nueve a diez hojas o once hojas o mil hojas que le van a estar firmando pero el contrato son con nueve hojas entonces bueno eso que va a decir y que tiene que ver lo más importante eso lo vamos a ver pero antes de pasar al fin de la presentación antes de pasar al fin de la presentación vamos a sacar el último número claro que si que te parece muy bien y estos son uno de los ejemplos de las personas que han ganado en estos programas y entonces van ahí con nosotros a la oficina de nosotros mira y muchos de ellos están comprando con nosotros o han comprado con nosotros también porque se educan se miran este tipo de programas entienden como es el proceso y se le hace más fácil claro que si entonces se siente con mucha confianza por ver lo que está viendo y saber que estamos informados de lo que estamos hablando mira ella la nueva es eso si no ahí porque se conectan muchas veces usted puede estar ganándose ahí y si la suerte es loca y a usted le toca pues entonces bueno ay la piscina mira la piscina mira quien se la ganó la de la semana pasada ahí está ah bueno pues ahora están también los vasos ok bueno entonces vamos a vamos a acá y saque el chulo ponga su número tres números al 1 al 75 para que se pueda estar llenando saludos a la persona conectando Luis Alonso dice dice no no esa no soy yo ay me diga tengo tú sabes que creo que no te conozco no está listo no está listo no está listo vámonos espero que te conozco listos wow ahí tenemos a mi número favorito número 2 ese es tu número mira ya hay 22 conectadas es mi cumpleaños Daimara Guerra Daimara Guerra bravo un aplauso para Daimara Guerra bravo y que va a querer Daimara ahora recuérdense que si Daimara no está conectada pues vamos a hacer un conteo del 1 al 10 y bueno camarón que se duerme se lo llevará por gente así que Daimara por favor conéctese diga ahí ahí está el nombre Daimara Daimara Guerra felicidades a ver Daimara ¿dónde estás? vamos a ver si Daimara siempre hay unos algunas personas ahí que se da unos minutos de retraso a veces por cuestión del internet y la cosa pues entonces Daimara vamos a ver si está conectada denle un mensaje ahí por favor mi asistente que le dé un mensaje Yanni Luis Alonso están conectados ahí con nosotros ponga sus números ponga de Yanni ponga sus números del 1 al 75 tres números del 1 al 75 para que se pueda conectar Daimara Guerra Daimara Guerra ¿dónde estás? si usted es vecina conoce a Daimara pues llámela porque le vamos a dar unos segundos y si no le vamos a contar del 1 al 10 para que a lo mejor usted pueda ganar porque usted se mantuvo hasta el final usted me está viendo ahora pues se mantuvo hasta el final así que si puso sus números entonces bueno ¿qué creen? llamamos a Daimara le contamos a Daimara comenzamos entonces pues Daimara estás a lo mejor Daimara pues esto es lo que pasa muchas veces pues y entendemos que muchas veces está en el break se conectó puso sus números pero bueno aquí el que persevera fue un fall que está hasta el final es el que Juan Carlos Carrera gracias por la información y todo lo demás Eddie y la de Ana gracias Eddie muchas gracias por tu comentario entonces bueno ya le dimos bastante vamos a contar ¿estás listo producción? ¿a contar? producción como siempre leyendo a ver quién comenta de qué cosa entonces no está listo yo creo que no que no está porque conteo 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 entonces listo producción entonces ahí a la 10 1 2 3 y empezamos con 9 8 7 6 5 4 3 2 1 vamos 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 a seguir vamos a abrir nuevamente pues lo siento lo siento pero bueno hay que sacar otro número entonces bueno saca otro número camarón que se duerme amanece en la bonita dice menos por ahí ¿amanece qué? en la bonita dice el wow wow número 16 16 caridad la mulatica caridad la mulatica así se ponen esos nombres ahí en facebook que bueno caridad la mulatica a ver caridad vamos a ver si caridad está por ahí está presente caridad recuérdense que si se van pierden así que caridad tiene que estar conectada caridad la mulatica ni conoce a caridad la mulatica por ahí que regalo que usted quiere si usted no está conectado pues entonces pierde ay saludos a Lesslie se le es bien Ernesto está saludos por ahí saludos saludos entonces por favor ¿quién le da caridad? vamos a ponerle caridad estás gracias para que no que son ustedes de hoy me cogió tarde ahí te vamos a enseñar pero pon tus números para que no te para que no no los números entonces caridad parecer es que hoy nos entendimos yo creo mucho sí hay gente que está trabajando y se conectaron el precio lo mejor y y y y y y Caridad 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 Yo creo que Saca el siguiente que es el mío Saca el siguiente que es el mío Pues claro que sí Yo creo que entonces Estamos listos producción Dice producción que vamos a darle unos segundos más Porque a lo mejor fue al baño Ayer A lo mejor fue al baño De caridad la mulatica Caridad la mulatica que aparezca por favor Tiene un regalo, ganadora Entonces bueno Yo creo que no, estos son los regalos que tenemos por ahí Que le está preguntando ¿Ya está listo producción? Bueno, vamos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 Se acabó el tiempo ¿Vale? Vamos a darle vuelta La mulatica pues se quedó sin un número Se quedó sin su regalito Sin su regalo Mira, dos personas que... Entonces Esto va a ser ahora rápido Ahí está Uff, a ver ¿Qué número? 70 70 70 0 Ay, Solange 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 Ahora que ya está conectada Solange, Solange, Solange Por favor, Solange Solange Hasta yo tengo al menos almorzado Estamos igual Vamos a... Vamos a ver ¿Qué vas a almorzar, Marta? ¿Ya lo habías almorzado? ¿Vas para el mandarín? Ya sabes Yo soy de... De comida vietnamita Sí, consiguí Más te gusta la comida vietnamita Más que estuvo por... Por Tailandia, ¿no? Tailandia, Vietnam, Cambodia Entonces Solange Pusimos ahí Solange Arzuaga Solange que estuvo conectada mucho tiempo Sí Solange se habrá ido también Solange, pues... Pues... ¿Sabes qué? Por eso lo que vamos a hacer Para la próxima Que vamos a dar Vamos a dar Un minuto A toda la persona Y vamos a contar Vamos a poner un relojito por acá Para que Cuando salga la persona Pues tienen hasta un minuto Para poder Y si no Porque no es justo Que una persona Esté esperando ahí Tres minutos Y también a lo mejor Estamos un poco almorzados Y esperando aquí Como nosotros Sí Ajá Y Solange no aparece Tampoco Solange Bueno, pues vamos a tener que contar Listo para contarle Darle el conteo a Solange 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 Tres 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 Cinco Cuatro Tres Dos Uno Más que nos damos más rápido Que nos damos más rápido Así que póngase Póngase porque a lo mejor A usted acaba de conectarse ahora Y a lo mejor hasta A suerte el loco Después el loco Ya todo el culo fue Dámelo a mí Licele Otra Licele Licele Conteo Dice Licele Ok Vamos Vamos Otra Ahí quedan disponibles Veintiséis Veintiocho Cuarenta y seis Cincuenta y uno Cincuenta y cuatro Lista ¿Listo? ¿Listo? Listo ¡Sesenta y ocho! ¡Saira! ¡Saira y Zell! Dice Dice ¡Lezbia! Dice ¡Ay! Yo limpiando puertos Y en esto Me van a botar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saira! ¡Saira! ¡Ay! ¡Saira! ¡Saira! Bueno ¡Saira! No te aconsejo que hagas esto ¡Saira! ¡Cóbelo en tu guía de descanso! ¡Mis levia! ¡Saira! ¡Saira fuera aquí! ¡A no ponme el nombre de la ganadora ¡Por favor! ¡Saira y Zell! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi madre! Así cuánta gente no estará ahí Escondido del supervisor Pero bueno, están escuchando Están escuchando Claro que sí Que bueno ¡Saira! Y están prendiendo ¡Saira! Ponte Ponte los audífonos Para que no No te regañen por ahí ¿Quién ve que el supervisor? ¡Saira y Zell ahí está! ¡Oh! ¡Saira sí está! ¡Felicidades! ¡Saira sí está! ¿Qué va a querer? Imagínate que el supervisor de Zell Esté conectado también ¡Ja, ja, ja, ja! Pero por lo menos Vas a estar justificado, Saira Sí, dime tú Y seguro Irán, Irán Iréte está conectada Se acaba de comenzar Bueno, entonces Bueno, ¿Qué quieres, Zaira? ¿Qué quieres? ¿Cuál de estas cosas? Ponme ahí, por favor, producción Las cosas que tenemos para Zaira Ponme por ahí ¿Qué queda por ahí? ¿Quedan los cubiertos? ¿El juego para el barbecue? ¿Los vasos? ¿Los otros vasos que son como para la cocina y eso? Es que los son verdes son verdes que los transparentes Los transparentes se desaparecen ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! Dice, ¿cuándo cocinando? Dice, cocinando, ja ¡Oh! ¿Cuándo cocinando? Parece que Zaira estaba cocinando Entonces, Ana, ¿qué quieres? ¿Estás cocinando? ¿Qué quieres? Los huevos de cubiertos, no entiendo Si lo que quieres para cocinar ¿Qué quieres? Los vasos, los otros vasos Miren, se le cocinan por felicidad Un aplauso para Zaira Que estaba cocinando y quería Quería el nuevo Z para cocinar Dice, dice Roberto Felicidades, Zaira Tienes de mi parte un 15% off Para si tienes que limpiar su carpeta Así ya saben Que se está conectado Aquí tenemos a Roberto Lo está conectado Limpia carpeta Y tiene su 15% Lo suyo Ahorita dijo 10 Pero porque está en la directa Pues ahora se lleva A los ganadores le da A los ganadores le dio 15% off ¡Bravo! 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 Bueno, colorín colorado Este cuento se ha acabado Y el de usted El de usted empieza Cuando nos llame Para una consulta completamente gratis Gratis como lo dice Usted a mi como Real Estate No me tiene que pagar nada Mira, se acordó producción Sin que yo se lo dijera ¡Wow! Y por supuesto Es que se quiere ganar Sí, quiere ganar los 100 Que ya le quité Pero bueno Por no tener las cosas preparadas Pero bueno Aquí nos está diciendo Que el horario de nuestras directas ¿Cuándo son? Los martes De 10 A los martes A las 10 de la mañana Los jueves A las 12 del día Y los sábados A las 3 de la tarde A la hora de Lola Pues por supuesto Ahí nos puede encontrar Todos estos días Vamos a estar Directas como esta Y vamos a estar hablando De todos estos temas interesantes Hasta ahora Con Marta Nos vemos el próximo jueves Gracias Gracias a ustedes Por estar conectados Buen fin de semana Y nos vemos en el próximo video Gracias 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 Si no También suscríbete A nuestro canal Y nos pone ahí Pero no pone todavía El nombre del canal Producido no voy a sentir Ahí se ve Un nuevo Perdió Los 100 dólares Que había dado No es fácil Nos vemos Es que es un mejor productor Si usted al que quiere comprar Es su primera vez Si se pregunta Cuáles son los requisitos Para comprar una casa Ha oído hablar Sobre programas de gobiernos O ayudas Para primeros compradores Mi nombre es Juan Carlos Carrera Surrealto Hispano De Las Vegas Y estoy aquí En unos segundos Para hablarle De qué necesita usted Para comprar Su propia casa Tiene usted Su socio de security Allí de Nevada Ha estado trabajando En Las Vegas Por los dos últimos años Consecutivos Tiene sus dos últimos Cheques de trabajo Los dos últimos años De taxes Con sus 1099 O W2 Tiene sus dos últimos Meses de estado De cuenta de banco Su crédito Está cerca De los 640 O mejor Ya casi que tiene Todos los ingredientes Que necesita Para comprar su propia casa No olvide Que sus ingresos Y sus gastos Son un factor importante Para que clasifique Los programas de ayuda Le recuerdo Que mi nombre es Juan Carlos Carrera Surrealto Hispano De Las Vegas Y recuerde Si usted tiene prestamista Yo le encuentro su casa Y si no Yo le busco uno Llama al 702-788-8844 Y junto encontraremos La casa de sus sueños Corte Ey ¿Usted quiere comprar una casa? Si Usted Al que quiere comprar casa Es su primera vez Si se pregunta ¿Cuáles son los requisitos Para comprar una casa? Ha oído hablar Sobre programas de gobiernos O ayudas Para primeros compradores Mi nombre es Juan Carlos Carrera Surrealto Hispano De Las Vegas Y estoy aquí En unos segundos Para hablarle de ¿Qué necesita usted Para comprar su propia casa? Tiene usted Su social security Ahí de Nevada Ha estado trabajando En Las Vegas Por los dos últimos años consecutivos Tiene sus dos últimos Cheques de trabajo Los dos últimos años De taxes Con sus 1099 O W2 Tiene sus dos últimos meses De estado de cuenta De banco Su crédito Está cerca de los 640 O mejor Ya casi que tiene Todos los ingredientes Que necesita Para comprar su propia casa No olvide Que sus ingresos Y sus gastos Son un factor importante Para que clasifique Con los programas de ayuda Le recuerdo Que mi nombre es Juan Carlos Carrera Surrealto Hispano De Las Vegas Y recuerde Si ya usted Tiene prestamista Yo le encuentro su casa Y si no Yo le busco uno Llama al 702-788-8844 Y junto encontraremos La casa de sus sueños Corte Hey, ¿Usted quiere comprar una casa? Si, usted al que quiere comprar casa Es su primera vez Y se pregunta ¿Cuáles son los requisitos Para comprar una casa? Ha oído hablar Sobre programas de gobiernos O ayudas Para primeros compradores Mi nombre es Juan Carlos Carrera Surrealto Hispano De Las Vegas Y estoy aquí En unos segundos Para hablarle De qué necesita usted Para comprar su propia casa Tiene usted su socio de security Allí de Nevada Ha estado trabajando en Las Vegas Por los dos últimos años consecutivos Tiene sus dos últimos cheques de trabajo Los dos últimos años de taxes Con sus 1099 O W2 Tiene sus dos últimos meses De estado de cuenta de banco Su crédito Está cerca de los 640 O mejor Ya casi que tiene Todos los ingredientes Que necesita Para comprar su propia casa No olvide que sus ingresos Y sus gastos Son un factor importante Para que clasifique Los programas de ayuda Les recuerdo que mi nombre Es Juan Carlos Carrera Surrealto Hispano De Las Vegas Y recuerde Si ya usted tiene prestamenta Yo la encuentro en su casa Y si no Yo le busco uno Llama al 702-788-8844 Y junto encontraremos La casa de sus sueños Corte Hey, ¿Usted quiere comprar una casa? Si, usted al que quiere comprar casa